Para correr hacia el mar Niñez del corazón Para jugar a inventar El mundo de una flor Somos dos, somos dos La eternidad es hoy La eternidad Para cantar Y derrotar al tiempo Para cruzar sin temor El valle y el volcán Somos dos, somos dos Enamorándonos Viviendo sin después Ni adiós, ni olvido Para pedirle al dolor Que ya no vuelva más Somos dos, somos dos Ilusionándonos Por una pequeñez Para jugar a inventar El mundo de una flor Somos dos, somos dos La eternidad es hoy La eternidad Para cantar Y derrotar al tiempo Para cruzar sin temor El valle y el volcán Somos dos, somos dos Enamorándonos 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 Viviendo sin después Ni adiós, ni adiós Ni olvido Para pedirle al dolor Que ya no vuelva más Somos dos, somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Ilusionándonos Por una pequeñez Un color Quizás perdido Para cruzar sin temor El valle y el volcán El valle y el volcán Somos dos Somos dos Somos dos Enamorándonos Enamorándonos Viviendo sin después Ni adiós, ni olvido Para cruzar sin temor El valle y el volcán Somos dos, somos dos Enamorándonos Enamorándonos Gracias por ver el video